Buenos días, queridos hermanos y hermanas, soy Padre Dreyfus de la Parroquia El Buen Pastor en Arequipa. Hoy, 29 de diciembre, martes de la octava de Navidad, la Iglesia nos invita a meditar el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 22 hasta 35. El Evangelio de hoy es lo mismo que hemos escuchado el domingo pasado para la fiesta de la Sagrada Familia. Quiero hoy que prestemos más atención sobre un personaje de este relato, el anciano Simeón. Hoy contemplamos la presentación del Nino Jesús en el Templo, cumpliendo la prescripción de la ley de Moisés, purificación de la madre y presentación y rescate del Primogénito. Cuarenta días después de su nacimiento, que era el término indicado para un hijo varón según la ley de Moisés, Jesús fue llevado al Templo. En el Éxodo se decretaba que el primogénito pertenecía a Dios. Las ofrendas tradicionales para la purificación era un cordero y una tórtola si los padres eran ricos, y dos tórtolas o dos palomas si los padres eran pobres. Jesús en el Templo, según estaba escrito en la ley, cumpliendo todas las prescripciones, y lo hacen como una familia simple, humilde, sencilla. Ofrecen un par de palomas que para la ofrenda de los más pobres para presentarlo a Jesús en el Templo. Encontramos aquí otro ejemplo de cómo Dios, en su forma humana, compartió la pobreza de la humanidad. En el Templo había este personaje, Simeón. Simeón ha recibido del Espíritu Santo la revelación de que no moriría sin ver a Cristo. Va al Templo, y al recibir en sus brazos lleno de alegría. Él representa al justo que oye la palabra y la acoge en su corazón. Representa al cristiano que es el oyente de la palabra de Dios. Pero quien mueve a la persona para la escucha de la palabra de Dios no es solamente su voluntad, sino el Espíritu Santo, que actúa en los corazones. Tres veces se le menciona referido a Simeón. El Espíritu estaba con él. El Espíritu lo había revelado, que no moriría antes de haber visto al Cristo. Vino al templo movido por el Espíritu. Después de ver al niño y reconocerlo como el Mesías, Simeón expresa su gozo con un canto de alabanza a Cristo, luz de las naciones. El recién nacido Jesús es reconocido por el anciano Simeón como la luz de las gentes. Es una luz que brilla en las tinieblas, capaz de encender los corazones e iluminar el camino de aquel que quiere guiarse bien en la vida. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción. Simeón estaba llamando prácticamente el divino niño perturbador, aquel que movería a los corazones humanos a declararse por el bien o por el mal. Una vez puestos delante de él, tendrían que decidir por la luz o por las tinieblas. No puede llegar a los corazones sin iluminarlos y dividirlos. Una vez ante su presencia, un corazón descubre a la vez los propios pensamientos acerca del bien y acerca de Dios. El niño Jesús, siendo la luz del mundo, constituiría un gozo para los buenos que aman la luz, pero sería como un proyector de exploración para los malos que preferiesen vivir en las tinieblas. Que el niño Jesús, la luz del mundo, nos ilumine. Amén. No olvide de suscribirse al canal y también compartir el link con sus familiares y amigos.